¿Qué es la historia de la historia de la historia? Yo quería que esta historia se contara desde los encuentros, yo quería que se contara desde los encuentros, yo no quería sentarme a hablar con Carlos Weber en una entrevista, que lo hicimos, lo tenemos a principiote en nuestro proceso y de que nos conocimos y tuvimos esa experiencia, yo me senté y estuvimos como varias horas, tres o cuatro horas quizás más hablando y él me contó muchísimas cosas, pero yo no quería que el espectador lo viviera desde ahí, desde una persona que yo entrevisto y se acabó, yo quería que se diera como que en otro contexto y más entre los encuentros. A mí me gusta porque lleva como que al espectador a que termine de armar el círculo, que el espectador como que participe también dentro de la conformación de toda la historia, es decir, el espectador entonces se imagina, pues pasaron estas cosas, estas otras cosas y entonces se da idea y colabora con todo lo que es la propuesta que se le está haciendo a través del documental. Yo espero que la pieza pueda conmover y desde la emoción que mueva a la gente a la acción, a la acción me refiero a ser solidario, a entender lo que pasa cuando chocan ideologías, a lo que puede llegar, y estamos en un momento histórico, no solamente en nuestro país, sino en el mundo completo, donde esos choques son inminentes, o sea, es como lo que va a pasar. Entonces, el asunto de asegurarnos y defender los derechos humanos, a pesar de que podamos diferir en ideologías, pues es bien importante porque las repercusiones son grandes. Y esto no es retórico, esto es real.